Ah, este de la típica, este, que hace cosas como Kree Número 2, Maurice Paris, porque ya no te quiere hacer reír Fusta, mamá, esto sí lo he visto, güey Número 1, Belladueñas, porque ya no está poseída Te tengo, Belladueñas Te tengo Voy Top 7, Tik Tokers que cambiaron para gustarle a todos Número 7, Kuno Oye, hay que... Oye, este me cago, ¿es de verdad esto o no? A ver, Kuno 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 hace un mes Oigan, pues como saben, acabo de cumplir años Y el día de... Ahorita que estamos primero con esto de los arreglos florales y los ramos Está ahí de todo Joaquín Su foquito, está agarrando su foco ¡Fuegón! Estamos recuperando un... Le queda bien igual, ¿eh? Para, 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 para Cambia mano, es igual Yo creo que solo fue TikTok, güey A ver si está dormido Si el brazo se le queda arriba, es porque si está bien dormido ¡Ah, sí! ¡No, sí! Ya no le hagan ruido, ¿eh? Ya no le hagan ruido Si está bien dormido, mira cómo... Sí, sí está dormido Pero a ver, espérame, déjame ver Si los dos brazos están arriba Es porque está demasiado dormido Y está muy cansado ¡Ah, sí está bien dormido! ¡Ah, sí está bien dormido! ¡No, sí está muy cansado, amor! No, ¿saben qué? Entonces ya no le hagan ruido Sí Déjale bajo sus manitas para que ya se descanse ¿Saben qué? Vamos a comernos la pizza entonces ¿O lo despertó? ¡No, no! ¡Ah, ya despertó! Déjame ver si está dormido ¡Ah, pende con chivolo! ¡Ah, pende con chivolo! ¡Ah, sí! ¡No, sí! ¡Ah, yala, 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 yala! ¿Ese no eres tú? ¡Han hecho real! ¡Tayles Pez me ha dicho que no están ahorrados de mí! ¡Yala, yala, yala, yala! ¡Ay, mi programa me acabó! ¡Ay, ¿cuántos tictos tenía? Pasa que todo velo no vi tictos, huevón Estuve unado a la vida esta hueva ¡Ja, ja, ja! ¡Me refiero! ¡Me refiero a Yala el tic! ¡Me refiero a Yala el tic-toc, huevón Que ya la vi, ya Enfermos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yala! ¡Toma madre! ¡Hola! Oye, gente, ¿verdad? ¡Oh, verdad, para un momento! ¡Un segundo! Tengo todavía rosas acá para regalar los pagos esto ¿Por qué? Bueno, no sé cuánto tiempo vamos con la barrieta Invitar Invitar gente Para unir a la gente Faltan 15 minutos, caos Recomiendo, huevón Algo una Ya está dispo ¡Ah, chuta! Se decía hoy Alguien que se tira un huevo ¿Dónde están mis lentes? Hola Hoy hice remo con barra en mi espalda Bájame malo Creo que hice mal Tienes que ver bien la técnica Yo hoy día hice espalda Y madre Entra Chica guapa No, más entra Dice No Vamos a entrar A ver Este me Puta, ¿qué es esto? Ni se le ve, huevón Este es Brawl, Sars, ¿no? Puta, su verso de 12 ¿Ves a cuánto es? No es Nintendo Darker, ¿no? FBB Ya me quedaré con los 700 monedas Hasta que me manden un NPC Algo piola Porque si no Ok, gente Tenemos el Nether Héroes Que, como sabrán Estuve hablando con el equipo corporativo Ya que sacamos un juego para Steam Aunque no lo creas Comenzar descenso Para, aguante que de nuevo la publicidad acá puede ser Porque Tengo que jugar con mi propio personaje Gobelum Go slots No, slots después En 10, 15 minutos hacemos el Hoy es bien tarde Ala, mira bien tarde, huevón Huevón, van a ser la una No te pases de pendejo Y que voy a escenario y no he pedido nada Van a ser la una, ya Esto era peligroso y él estaba consciente de ello No pudo evitar corromperse ante él Sus amigos intentaron salvarle Realmente lo intentaron Pero él ya era un hombre No, ya no era un hombre Se había convertido en... ¡Ay! En algo más ¡Ay! Este no era el final Este todavía me lo sé ya Vale Voy a tener que jugar con Farfa Hasta que saca Hasta sacar el personaje Quítense No quiero nada No quiero aprender nada Cambiar skin A ver ¿Cómo es acá? ¿Cuáles son las teclas? Gratis 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 Ah, aquí está ¿Cómo pago ahora? Código de creador Ojo Código de Danik A ver ¿Cómo que no? La skin de Danik Viene incluida dentro del juego No, pero No, pero Pero cobra Ah, puedo evitar la skin ¿Qué? Galería de skins Darik Tengo sed Pero ¿Cómo consigo dinero? Paga nomás Tampoco no me deja pagar Lo que quisiera Está madre Tengo con uno de los gratis Cris Cris Shadow Spring Farfa Ya va a ser Spring Está madre ¿Cómo vamos para...? Ah, ahí pego Ahí pego Ahí pego Me defiendo ¿Y cómo volteo? Ah, por acá Ok Según es un roguelike Vamos a ver cómo es ya A todo esto ya les hablo en su momento Cuando lo pruebe para celular Acá puedo agarrar Seis de daño O escudo de madera Cuatro usos ¿Cuántos usos tiene esto? No, si tiene usos ilimitados Ah, pues yo abro los dos No dije nada Modo arena Modo roguelike Vale Según esto no tiene fin, ¿no? ¿Cómo vamos para entrar acá? Ahí está Ok Si empiezo a farmear monedas Supongo que podré comprarme A mi propio personaje A ver, yo voy a más matando ¿Esto da monedas? Tengo una Necesito 500 No te pases de pendejo, weón Vale, a menos te vio dos Puta, necesito 500 Se fronca la mierda, eh Vale, 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 vale Ahí va con 6 No sé para qué sirve tampoco subir de nivel aquí Supongo que se podrá hacer algo después Encantar, no sé Acabo de pisar algo Uy, cuido, 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 cuido Y me cagaron Me cago este tema Pero, pero acá si me dan algo Miren, ah, manzana me sube la vida justo Vale Si rompo jarroncito me da más manzana Él va a guardar esa manzana, eh Concha Vale Listo, nos vamos Nivel 1 ¿Para qué sirve? No sé Uy, acá Las cuevas Primer piso Vale, ese 1 ¿Qué tan abajo? ¿Qué tan abajo llego? O sea, supuestamente los roguelike son como infinitos No, o sea, si llego Hasta el piso 100 Siempre va a haber un 101 Me acabo de Me acabo de dar hambre Creo Son zombies, se supone ¿Cómo que me dio? Uy, lo cagué ¿Cómo que me dio? Si me defendí ¿Taco? ¿Taco? Este jueguito ¿Cuántos se habrán tardado en hacerlo? Yo me acuerdo que vi un tiktok así de Estamos haciendo un roguelike No sé qué Vale Ah, me bajó vida ¿Para qué sirve el escudo, huevón? ¡Tamadre! Me voy a morir A ver que me cure Vale Ojo con la TNT Vale, vale, vale Speedrun, speedrun Nivel 2 Cuevas Tercer piso Diento para abajo ¿Para dónde era el primero Ya hace un rato? ¿Esto lo puedo romper? No Nel, no se puede En algún momento aparece un boss algo O sea, cada 10 niveles debería aparecer algo, creo yo Lo que pasa es que vamos en el tercero recién ¿Cómo se llama el juego? Se llama Nether Heroes Nether Heroes Nether Heroes está para Steam Está totalmente gratis Lo que no está gratis es mi skin, huevón Vale Ahí, cagaste Cagaste 42 monedas Sin Dios, huevón Igual supongo que ahora Ahora empezarán a salir bichos Que saquen más este Más monedas, digo yo Si no, no me explico No se murió Ni siquiera con la rock Este pendejo Puta, no le dio En el TNT Vale, vale, vale Sí, cuando llegue un boss capaz me dará como 100 monedas cada uno Ahora dan un 2, 3 Me cago ¿Qué es esto? Daño 8 Al menos sirve para golpearles Creo que es mejor que el que tenía El que tenía bajaba 5 Si no me equivoco Vale, así nos vamos a poder armar No sé yo si después me dan Aparte de espada y escudo algo más No sé si hay armadura Mira, empezaron a salir slime ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto tenía? Pero mira, antes mataba de 2 A un esqueleto Ahora lo mato de De 2 Pero los slime lo mato de 1 Es igual El verdadero es igual También se amará un montón Voy a tener que espitronear esto Literal Vale Listo No sé cuánto da esto Creo que a 2 Vale, vale, vale ¿Qué piso vamos? ¿Qué es este? Quinto piso Listo, para el décimo Tiene que haber algo Incluso para este Mira, mira Cambiaron las Cambiaron las trochas Ojo que me meto Creo ya al nether Uh, ya ves Tiene que haber algo Ya hacía yo Concha subida Concha subida ¡Muere mierda! ¿Me bajó vida? Ah, tengo que esquivar eso ¿No? Eso no Creo que eso no lo cubre Esta madre Me va a matar ¡Muere huevón! ¡Pegueve! ¡Pegueve! ¡No saco un judo! Huevo casi me muero Uy, uy Una espada Pero no dio casi nada De moneda Pensé que me iba a ayudar Cien o algo Me dio veinte Creo Hay algunos que no puedo Defenderme Tengo que esquivar Si o si No tienen ni idea Zona de descanso Vale, God Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Con el descenso Tienes que Tiene que ser un camino Arobo Ya estamos acá ya Pero no se te ocurre rendirte Te necesitamos Ok Dices que Vienes de arriba Yo no he estado En la superficie Hace mucho tiempo La cosa es arriba Están fielas Allá arriba Si realmente piensas así Es porque No tienes idea De lo que está Aquí abajo Espero Estés preparado Oye ¿Con qué me puedo Usar la experiencia Para obtener Un arma especial Al azar O puedo agarrar Una pala de ocho Que me cuesta monedas Por cierto Que cuesta diez El escudo De hecho Me vendría bien El escudo de piedra Puede ser que lo compre Quince de puntos ¿No? ¿Este qué me dice? No No, no No habla A ver La experiencia la usamos Un arma aleatoria Puede ser que me dé una buena A ver ¿Qué es eso? No amigo Me dio un pico De ocho de daño Qué huevada No Me llevo este Quince monedas Por un escudo Nueve usos Ok Vale Valdrá la pena ¿Para cuánto baja mi arma? Véndelo No No se puede vender Creo Equipar Ah Vender Ah La verga Ok Ok Si se puede vender No dije nada Si conchus ¿Hombre quién es? ¿Es bueno o malo? Sigue más abajo Contra las cavernas De piedra roja No es que haya mucho de valor Pero no sé qué cosa Si piensas ir allá Espero que tengas cuidado Vale Creo que ese es el nether Ahora sí Y otra cosa más Hay una máquina Expendedora más al fondo Le hace falta Comida Pues Comprar algo ahí Vale Necesito Ah Me hubiera dicho Pendejo Ahí si no tengo Gasta tu moneda Si gano algún objeto Consumible al azar Sí Necesito Recuperarme como sea ¿Qué es esto? Otro más Porque de verdad Me voy a morir Verga No se está como Pura huevada ¿Este cuál es? ¡Ta madre! Me da puro miedo corazón Una manzana dorada Verga Ya me gasté todo Me va a gastar Es que no voy a poder Si no No continúo Además Según yo estoy junto a tus queridos Para mi skin Pero no voy a poder Tengo que quedarme con este skin Con todo respeto Pero prefiero la mía A ver ¿Qué es esto? Estos son nuevos Ah Acá había comida Ya No te pases de pendejo Cochas son nuevos Ok Me voy a aguantar más Eso que tengo más daño Cada vez Ay pendejo Me estaba rascando Un segundo Espérame Ah Pero tiene usos Es verdad Eso se rompe El escudo Si puedo evitar Usarlo como tal Y solamente Esquivar Mucho mejor De hecho Vale Esto verde Importante Ya se apreció la experiencia Listo Nivel 1 De Cabernas rojas De hecho Si es un caberno roja No es el nether Como tal Pensé que iba a ser el nether Y lo rojo Va a ser la nether Vale Esto me subió de vida Creo que De vez en cuando Me da regeneración O no sé 49 puntos Vale Es verdad que me dan Cada vez más Ahora ya estamos Verga No reconozco Los que ahora Tiran flechas Son más negros Creo que son Me bajó vida ¿Qué me bajó vida ahí? No sé que me bajó vida Ah En el teclado Hay para hacer la pirueta Ah Verá que se podía hacer pirueta ¿Cómo era? A ver Continuar Efecto de música Pausar ¿Con qué tecla era? Con shift No, con shift No me deja Ah, sí, sí, sí Que me deja Vale O sea, sí Vale, vale Sí que puedo hacer la pirueta Esto es para esquivar Vale Para esquivar está Por ejemplo Ahí Ok Para esquivar está O Lo que pasa es que todavía No lo Termino de Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Plim Puta la cagué Si me pego ellos No me hacen nada Bueno, estos sí Porque estos tiran cabezazos Vale, vale La pirueta me da un poco más de gameplay Sí, porque nada más estaba Con el escudo Si es que ese escudo Se rompe antes de llegar Al quinto piso Que supuestamente es el boss Que digo yo Será cada cinco pisos Cagué Básicamente 75 monedas ¡Ah, madre, weón! Faltan dos coras No puedo permitirme perder más corazones Ok Ahí está Vamos a amar Toda vida Acá habla Crítico No sé si Si trae el crítico acá Bueno Voy a llegar Al boss Con dos corazones Prácticamente Ya caé Supongo que serán Distintos los bosses Básicamente ya cae Ah, mira, no No hay boss Estamos en el quinto piso Uno más grande ¿Qué es esto? ¿Slime? Sí, era slime, weón Ojo Esto me dio un montón de monedas Porque eran varios Vale Uh, manzana Vale, piola, piola Me viene muy bien la manzana La verdad Esa es humana No puede ser Voy a morir, eh Voy a morir, weón Es un jueguito de mierda O sea, solamente son Para adelante y para atrás No puede ser tan complicado, weón Imagínate nacer en Perú Esa garganta es de mi talla Qué mierda Paciencia y timing Esa es la huevada ¡Ah, madre! Este es un tirama Ay, uy Tengo alergia a algo, creo Ahora estoy Tramando mucho Sexto piso Ahora sí iban a ser diez, creo Sí, paciencia y timing Acá nomás ¿Hasta dónde han llegado? ¿Está ya jugado esto o no? A ver un degenerado Deberían poner así un ranking Para ver qué traumatizado Llego hasta qué punto Siempre hay un traumatizado Que llego así hasta el 900 tal Ah, me acerqué Para que me pegue No más Que no me escogí El timing De los arqueros Hoy nunca voy a llegar A las 500 monedas Para desbloquearme Lo peor es que voy a llegar A las 500 Si ya no voy a ir a jugar O ni llego No, no Muero, me voy Muero, me voy Ahí me cubre Me cubre un poquito Muero, me voy Comida Algo acá Vida Nada, weón Ya cagué ya Séptimo piso Acá no tiene que tocarme Nada Nada Porque si llego al bosco Esta vida Vale A cada vez que paso Un nivel Me da como un bello corazón Me cura en medio ¿Cómo están vidas, weón? No los ¿Y cómo hago para eso? Bueno, que venga Que venga, que venga Ah, what ¿Cómo subo ahí? Parkour nomás Desde acá Desde el inicio Ah, mira Ok Ok, acá había comida Mira, esos morados Tienen que ser buenos Bueno Bueno, un carajo No veo nada Bueno, los esqueletos Me drenan vida Todo el tiempo ¡Hasta madre! Un rival de esos Que se armen En Dead ¡Halo! Dead ¡Halo! Mira, esto bueno No me da un problema Porque ni Ni se me acerca Porque tengo buen daño En realidad Ay, te vi Pendejo Desafío Nether ¿Cómo se me subo? Y eso que están Están nerfeados ¿Están nerfeados ellos? ¿Por qué? Les subo por las huevas Es que lo veo muy tarde Mira, me tengo tres cuerdas Ah, me curaron más Porque ahora viene el boss Concho, subido La mamá me, huevón Está que come, imbécil Está que come, está que come ¡Huevón! ¡No, no, no! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Uf! ¿Qué me dio este main? Una espada de 11 Socador Studio ¿Cuánto bajaba el anterior? ¿9? No, bajaba 12 el anterior Zona de descanso A ver Véndame algo ¿Usted qué quiere? ¿Quiere decir esto dios? ¿Sí o no? ¿Cómo le respondo? Dios mío Dios mío Vaya, nos Nos contaron que había alguien Que estaba tratando de bajar Por las cavernas Habíamos apostado por ti Pensé que no llegarías He perdido mucho dinero Esto baja 10 10 12 Ah, este es el escudo, ¿no? Nada, prefiero comer algo, ¿eh? Gasta tus monedas Para un consumible Sí, de una Porque si no me voy a morir Ahí está Medio corazón Maravilloso ¿Qué más? Este es un Cora Oye, no me sale nada A cuenta comprarme esto, ¿eh? Medio Cora Oye, comencé con 6 corazones Ahora tengo más Cosa mía No, voy a ir así nomás Porque si no De verdad que me voy a Buena, buena, buena Me vale ver Hablar con ustedes Con todo respeto Este es el men del No lo merecías A ver Arma aleatoria ¿Qué es esto? Puerta Me dieron que Fuerza ¿Qué era lo que me dio? Listo, me voy Me vale ver No quiero ni siquiera chatear Es el skin del No lo merecías Este es el No lo merecías, ¿no? Uy, ¿este? Te pega de más lejos Porque hay que tener cuidado Vale Hay que tener cuidado Con los esqueletos Ay, ¿para qué hablo? Vale, ahora baja un Ahora aguanta más, digo Ah, qué pendejo Para poner esto Ahora hay dos de rango Ok Cuidado Estos son fáciles todavía Aunque tienen un poquito más de rango Porque tienen el hache a la mano Vale Ahí está, muy bien No, me digas que me dio ¿Qué es esto? Arma Gélida y cortante No, pero yo ya tengo uno mejor Voy a vender esto 150 puntos Estos aparecen de la nada Son un screamer Venga, venga, venga Desde la nada Ya empiezan a atacar Que se cuente, que se cuente Que se cuente Vale, la manzana Cubra medio Pensé que cubraba uno entero ¿Esto qué es? Moneda Ok, tengo toda la vida Tengo toda la vida Montañas eternas Segundo piso Listo, despidroneamos Nomás quiero matar a gente Para que me den la moneda ¿Cómo me hizo daño? Para que me den la moneda Y comprar mi skin ¿Eso era un creeper? A ver, aguantan 3, 4 golpes Esta madre Va a tener que ser pesado Cualquiera que ataque de lejos Me caga Ese es creeper, ¿no? Puta, no, manzana, no, nada ¿Qué es eso? Ah, no, es moneda No, era moneda El line grande Lo dejo Pues porque 500 200 recién voy Y si hago 500 Me mato nomás O me voy a la tienda No puede ser Por ahí rápido Vale, y si no los mato Ah, no, si no los mato No tengo monedas No dije nada Si no los mato No tengo monedas Así que no Va a ser por la cura Voy a romper los carrositos Porque algo de monedas habrá Y vida también, mira Espera, me mató uno Eh, definitivamente tengo más corazones que antes Tengo 7 corazones Y no es tan difícil de hecho Creo que con el refirado Se refirió a la que antes estaba más complicado este jueguito Puede ser Ah, ese es Creeper Cuidado Cuidado, cuidado Atrás, perro Que es el Creeper Ahí esquivamos bien Otra más Flecha Muerto Tú Ahí va Uy, parece que seis críticos ¿Eh? ¡Tan madre! ¡Muera! Vale Nivel 8, 240 No tengo ni la mitad todavía Mano, hazte Ahora un no-hit clásico Hay que poner un puro Charmander Simple chat Acá no pueden agregar los nuevos emotes de... De Adelaide Chiquito Creo que no, ¿no? Aún no está la tecnología en kick Montaña se está en la cuarto piso ¿Cuántos niveles serán acá? Morir no voy a morir, creo Ya la vi Hay que ser muy mala para morir acá ¿Qué es esto? Bueno, no sé ¿Qué se la vendo? Hay que ser un poco mala para morir acá Tío, para morir acá Vale Bueno, si no me muero me hago un boss más y ya está Pero que llegar a los 500 es complicado Ya la vi Nivel 10 Ah, la concha subida ¡Tan madre! ¡Tan madre! ¿Qué mal aguantan estos mierdas? Nivel 11 ¿Me quedan dos corras? ¿En qué momento? ¿Cuántos me dan ahora cada vez que paso de nivel medio? Sí, medio corazón nomás Caguea Tengo que ahorrar vida como sea ahora No, no puede ser Me queda en medio Listo A hablar La hablé para cagar nomás La hablé solamente para cagarla Concha Concha Agarra eso ¡Uf! Una manzana Tiene que haber Concha Tiene que haber concha subida Estoy jugando ultra hardcore Uy, huevón Vale, vale, vale Vale, vale Ahora voy a tener dos corras Tenía papel en la boca Qué asco Ya no hay nada Puede ser que aquí está la voz Puede ser que aquí está Sí, aquí está Este men es este Este men es streamer No mames Me mató súper rápida Huevón No sé yo Con tocarlo Yo me moría 352 monedas No, no llega a los 500 No puede desbloquear mi skin ¿Cuánto gameplay hay que hacer Para desbloquear una skin acá? Porque son un montón de skins O sea, estas son las gratis Después está La de Rich Vandal Kakitron Yang Ruby Silly Turquakity Capitán Gato Bobby Nadir Emikuki Yunoa Daric Klaikimas Y Messi Nenesty Ezequiel Games Cherry Yurita ¿Por qué el de Yurita Está muy barato? Preferencia 404 A mí está 404 Por referencia A su nombre Entonces Debe estar 28 No creen Sobre gente Tú eres un boss ¿No soy un boss? En arena juega En arena se farmea más rápido Andrean Si chan Aquí no estaba Lo último no estaba aquí No, ¿no? Son un pincho Está hasta flex Un montón de skins 300 Está este Vale ¿Cómo regresa? ¿Está en el escape? No sé cómo regresar Listo Vamos a probar El modo arena Ya Que acaba de probar El modo roguelike Mano El del craft El del craft ¿Qué cosa? Modo rola Y modo arena Sale al llegar Al millón de monedas Ah Lo desbloquea De esa manera Únicamente ¿Esto qué es? Máquina expendedora Cuatro niveles De experiencia Ah Este es el modo arena Verdad Que van saliendo De los costados Se viene acá No bajo mucho Lo mato de dos golpes Como pueden ver Pero cada vez se pone Más complicado En la siguiente La he preparado O sea Esta fue la primera oleada La primera No sé cuántas Acá también Para mejorar Mejora Usa esta experiencia Para tener un alimento Ah Todo es full experiencia Acá se farmean monedas Básicamente ¿Puede ser para venir acá? Mira tú A ver Acá se farmean Un montón de monedas Nivel cero Recién voy No subió nada Vale, vale, vale Diez segundos Diez segundos Diez segundos A ver la movilidad Se puede ir rápido Allá habrá speedrunners De esto Ah no Puede ser infinito Ok De momento está fácil Ok Oleada 3 completa De chill De chill De chill Todavía está de chill ¿Qué pasa gente? ¿Quién está aquí arriba? ¿Este es el Huxby? Hay más skins aquí Que deberíamos conocer Uy, uy, uy Vale Cuatro Uy, sí Ya voy a llegar a cuatrocientos Ya Aquí se va a no ir rápido ¿Eh? Puta No lo viste huevón Por venir rápido Vale, vale, vale ¿Por qué eres Pitronear esta huevada? ¿Estás en el Google Lab De desafío? Uy, parece que estoy en el Google Lab Gente, si este año Entramos al desafío Quiero llegar al Google Lab Quiero sentir esa adrenalina Ajá Algo me ocurrió ahí ¿Eh? Mira Escudo de piedra Usar o vender Usamos 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 Creo ¿Eh? O lo vendemos No, lo vendemos Lo vendemos Lo vendemos Esto también No, esto equipamos Y esto vendemos Necesitamos dinero Necesitamos dinero como sea Necesitamos dinero para llegar a los quinientos No quiero comprar nada Full vender No más ahorita Vale, vale Si esto no lo vendí Es porque necesito Esto para ir más rápido Yo farmeo mi kill Y me voy Nunca más Nunca más lo puedo abrir Seguramente Vale, vale, vale Ahí va ¿Cuántas bolas me habéis acá? Pues 300 cuadras Faltan 60 No más Te vas a abrir por salado Tranqui, tranqui, tranqui ¿Qué? 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 Ahí no la quiero Ahí Ahí la venga La venga La venga ¡Mitada! ¡Tamadre! Para ¿Puedo comprar algo acá? Comida Más huevón Era para comprar otra cosa Acá Acá se compran las Ah, no Alimento Todo es alimento Siempre es alimento Creo que solamente Te dan cosas Después de pasar Ciertas Ciertos niveles O sea Ciertas 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 Ah, madre Justo me parece No falta Nada Quince Quince Más En el Creo que hubiera preferido Ver cinco Anuncios Como dice en el celular Claro No 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 Es Claro No No Primero Acá �� No, no veo nada. Oleada 10 completa, 491. No me falta nada ya. ¿Cómo? Después me sale algo más, ¿no? ¡Ya, ya! ¡500! ¡Ya me largo, me largo, me largo! ¡Salir! ¡Me largo! Tengo un 500, yo solamente quiero mi King. Ahora desinstalalo. Ahora me compro la King, me lo desinstalo, weón. Puerta, puerta, no tengo tu tiempo. ¡Por fin! Usar. ¡Puta, por fin, gente! ¡Por fin soy yo mismo! ¡Lito, se cerró! Eliminar. Muy bien, Clothing Store. ¡Adiós! ¡Listo para comenzar el descenso como tu canal! ¡Referencias! Yo recién me entero que me tiraron full referencias acá. Me acaba de ver si se equivocaba de comprar la de Nova. No, ¿qué es esto? Oye, muy tarde para jugar eso, que no me voy al lado de frente. Bienvenido a Clothing Store Simulator. Gracias por apoyarnos. Mami, ni me gusta el juego todavía. No sé si me gusta. Ajuste, ¿qué es esto? Calidad alto, obviamente. Estamos hablando con una persona que tiene una PC de la NASA. ¿Qué está? Vamos a ponerlo en 1080. Volumen, teclas, lanzar T, E, R, F, sensibilidad un poquito más abajo. Siempre viene bien. Listo. Entonces estamos ya, ¿no? Nuevo juego. Gente, vamos a hacer, al parecer, el vendedor de Gamarra. Amiga, pasa, pasa, sin compromiso, sin compromiso. Estás dando tu primer paso en tu viaje desde una pequeña tienda hasta el centro de moda más importante de la ciudad. Compra algunos productos, llena tus pasillos y empiezas a vender. Sus precios de venta deben estar equilibrados. Cuida a tus clientes, aumenta las ventas, mejora la tienda, no te arruines. Trabaja duro y divértete mucho. Trabajar y divertirme como que no va igual. Pero, ¿cómo así? Tengo solamente esto. Pucha madre. A ver, vamos a hacer algo para que el cliente tenga más cerca la ropa. Nada más la voy a poner ahí. Tutorial. Tutorial. A ver, ¿cómo hago esto? Sí, tutorial. Usala. A ver. Mayorista stock, empleado, gerente, pagos, estadísticas. ¿Cómo que sin altavoz? ¿Cómo activo esto? Este es el tutorial. ¿Me están diciendo algo? Track número uno. Para, para, para. ¿Cómo que sin altavoz? Se escucha bien, ¿no? Yo lo escucho. Mayorista. Eleganza. Puedo comprar 10 vestidos de mujer por 200 dólares. Existencia cero. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 200. Vamos a vestir puro de mujeres nomás. Ok. Vamos a añadir a la cesta, a la cesta y a la cesta. Listo. Tengo 500 acá para, para comprar. Muebles aún no. Bueno. Uno de estos me vendría bien, la verdad. Y un probador. No. Más adelante creo ya. Todavía. Vamos a centrarnos únicamente en, en rapa para mujer. Ok. Ya que está acá, en la tienda. Vamos a terminar la compra. Precio de cargas, 506 dólares al final. Listo. Vamos a esperar a que llegue, mientras que vamos viendo el stock. El stock sería 10, 10, 10 de estos. Ok. Nuevo precio. El precio, me costó 20. Vamos a venderlo a 50, según esto. Me vale la pena venderlo así. Vamos a probar estos precios de momento. Porque no sé qué precio ponerle. Luego, tenemos empleados. Paso. ¿Cómo? Número 1. Solo soy yo. Nivel insuficiente. O sea, ¿cómo sabe? Referencia. Gerente de la tienda. Y yo mismo. Aún no puedo cerrar. Aún no, no me cobran alquiler. Así que, menos mal. No, tampoco no pago impuestos. Así que, listo. De momento apagamos la PC. No vamos. Mira, ya empezaron aquí. ¿Qué es esto? Esto para que hagan cola, creo. Ok, quítese. Al final, ¿puedo pasar por acá? No, no puedo. Una huevada. Ahí va. Juego irrealista. Vale, acá están los ins. Vamos a empezar a poner acá. Muy bien. Listo. Ah, se puede. Oye, se me hace guardar un montón al supermarket simulator.